Hola, bienvenido al canal Solamente Sana. Yo soy Maite, en el vídeo de hoy voy a lanzarte un reto, ¿para qué? Para reducir abdomen y reducir cintura en 21 días con una serie de automasajes que voy a estar subiendo durante dos semanas. Espero que lo pongas en práctica, van a ser súper efectivos y que vamos a necesitar hoy. Te voy a dejar enseguida con el tutorial. Te voy a enseñar a hacer un automasaje de drenaje linfático porque es lo más importante para empezar a perder grasa. Primero, desatascar las tuberías, en este caso los ganglios linfáticos de la ingle y del abdomen que tenemos, para así poder perder grasa mucho más rápidamente. Antes de dejarte un tutorial, te voy a pedir que si te gustan este tipo de vídeos, me regales un like, actives campanita y te suscribas. ¿Con qué vamos a utilizar este automasaje? Con esta herramienta, con la pala moldeadora de madera. Te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres adquirirla porque sería necesario que utilizaras esta pala porque nos ayuda muchísimo al drenaje linfático. Es bastante económica y es muy efectiva para cualquier zona del cuerpo. Pues nada, te dejo ya con el tutorial del automasaje de drenaje linfático y acuérdate de hacerlo todos los días. Este reto es para hacerlo todos los días durante 5-10 minutos y verás como, cuidándote la dieta y haciendo un poquito más de ejercicio, verás cómo vas a reducir tu abdomen. Pues nada, te dejo ya con el tutorial del drenaje linfático. Espero que te guste. Bueno, pues vamos a por el reto de 21 días para reducir cintura y aplanar abdomen. ¿Qué vamos a necesitar? Nuestro aceite reductor. Vamos a necesitar también la palita. Hay palitas grandes y palitas pequeñas. Yo tengo esta grandota, pero si compráis una pequeñita también os puede ir muy bien. Bueno, primero de todo, ¿qué vamos a hacer antes de hacernos nuestro masaje? Vamos a tomar, yo lo tengo aquí, una infusión o hidrando sorbitos de infusión de qué planta? De diente de león e hinojo. ¿Para qué va bien el diente de león? Ya tengo algún vídeo que lo explico, pues es una plantita que nos ayuda a reducir líquidos y a quemar, a eliminar grasitas acumuladas. Nos va a hacer un efecto drenante porque este masaje es de drenaje linfático. Y el hinojo lo que nos va a hacer es que nos va a cuidar el estómago, los intestinos, y va a eliminar cualquier gas que tengamos y que nos produzca hinchazón. Porque muchas veces tenemos más barriga porque hacemos malas digestiones. Así que esta infusión antes de hacer el drenaje de la barriga. Pues venga, yo voy a tomarme un poquito. Tú te tomarías media tacita o así. Y vamos a ello. Vamos a coger aceite. Muy importante cuando hagamos maderoterapia, tener muy bien humectada la piel, porque si no, nos puede hacer daño y no podemos desplazar bien la paleta. En este caso, la pala drenante. Es una pala remodeladora. Vamos a empezar. Vamos a empezar por esta zona así, planita. Y vamos a ir desde debajo de las costillas hacia el ombligo. ¿De acuerdo? Este masaje no es brusco, no tenemos que rascar ni nada, es un drenaje. Y por tanto, tenemos que mover los fluidos y la grasita que tenemos más superficial. Vamos a ir drenando hacia el ombligo. Vamos a ir a la zona media. Con mucha suavidad. Y aquí nos podemos ayudar con las dos manos. Desde debajo de la costilla. Hacia abajo. Es también muy importante para reducir la barriguita comer menos cantidad de comida. No hacer mezclas raras. Y hacer un poquito de ejercicio, obviamente. También hacer abdominales. Sobre todo los hipopresivos. Los aconsejo un montón. Porque ayudan los hipopresivos. Ya sabes, tengo un vídeo que te dejaré por aquí o por aquí. Los hipopresivos te ayudan a recoger toda la faja abdominal. Porque si haces muchos abdominales... Bueno, yo voy siguiendo. Si haces mucho abdominal convencional de que tienes que apretar la barriga, lo que haces es que sacas la barriga. Entonces, a mí me gusta siempre hacer este. Soltamos aire. Abriendo las costillas. Y soltamos. Y estos son súper efectivos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la zona de media del ombligo hacia abajo. ¿De acuerdo? Hacia los ganglios linfáticos que los tenemos en la ingle. Es súper agradable. Aquí puedes pasar por encima del ombligo. También estamos tratando meridianos muy importantes. Que pasan por el abdomen, por la barriga. Y así también estamos equilibrando la energía. Pasa meridiano central, que es Renmai. Que es muy importante. Pasa el meridiano del estómago. El riñón. El bazo también por aquí. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un poco de movimiento suave con esta zona de la paleta. De la paleta. Para ir movilizando. Pero de una manera muy, muy suavecita. La otra. Y ahora vamos a bajar todo lo que hemos movido. Siempre es bajar todo lo que movilizamos. Hacia abajo. Es una pala remodeladora. Así que no es más remodelar la silueta. Ahora vamos a trabajar un poquito esta zonita. ¿Sí? Y vamos a llevar lo de atrás hacia adelante. Lo de atrás. Hacia adelante. Y ya nos hace la forma. ¿Veis? La forma de la cinturita. Y la llevamos hacia adelante. Y esto te tienes que entretener tres o cinco minutos, ¿eh? Tampoco te tienes que entretener mucho más tiempo. Para ir modelando tu silueta. Como último movimiento vamos a hacer un arrastre desde arriba hacia abajo. Hacemos unos pases detrás hacia afuera. Hacia adelante. Podemos hacer un poquito también de masaje para los intestinos. Podemos hacernos también el último drenaje con las manos. Abrimos. Recogemos. Y soltamos. Pues este sería el automasaje de drenaje para reducir cintura y abdomen. Y ahora simplemente lo tienes que hacer todos los días. 21 días. Acuérdate. Come un poquito menos. Tómate la infusión de dientes de león con hinojo. Y verás que en 21 días, si te mides, te tienes que medir. Verás cómo has reducido. Acuérdate también de hacer un poquito de abdominales y nunca olvidarte de tu automasaje. Espero que te haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.